Para mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 olá, soy un supercampeón. ¡Oh! Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este su podcast de Mente Futbolera. Mi nombre es Miss Rahim Sandoval y el día de hoy tenemos otra gran invitada aquí en el podcast de Mente Futbolera. Ella es, es conductora, es modelo, es influencer, tiene casi un millón de followers en Instagram. Y sobre todo, ella es súper, súper americanista. ¿De quién hablo? Annalie Bazán. Annalie, bienvenida a Mente Futbolera. Oye, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí en tu podcast de Mente Futbolera. Estoy súper contenta que me hayas invitado, para mí es un placer. A hablar de mis poderesísimas águilas de la América. Sí, sí, fíjate que desde hace tiempo, bueno, este podcast apenas, ya tenemos mucho tiempo. Este es el episodio ciento y algo ya, pero solo lo estábamos haciendo por, solo para Spotify, Apple Podcasts y así. Pero de una temporita para acá, la vamos a empezar a hacer por YouTube. Dijimos, ok, vamos a hacer una lista de invitados que queremos tener en el podcast. Y obviamente tú estabas en la lista. Y eres de las primeritas ahora en YouTube, porque ya tuvimos unos ya antes de este episodio. Pero dijimos, Annalie tiene que estar entre las primeritas. La primera americanista de Houston, la number one. No era la primera americanista, no era el primer invitado americanista que tenemos, pero sí era la primera chica, la primera mujer americanista. Sí, la primera mujer. No, sí, hay americanista, no puedo decir que soy la primera ni la única, obviamente, porque de que sean súper fan, fan de la América. Porque tú sabes, o sea, el americanismo tiene fans por todos lados, súper, súper de corazón, que vienen apasionados al fútbol y a la América. Entonces estamos en todas partes, ¿no? Soy obviamente la única, soy muy agradecida de todo el cariño que me ha dado la afición a mí también, que me han apoyado, que tengo mucho el cariño de ellos. Y, pues, aquí estamos apoyándolos. Ahorita, de hecho, voy para Los Ángeles este fin de semana porque van a jugar allá, el clásico. Ah, excelente, excelente. Pues yo me voy a quedar el fin de semana porque es el clásico regio aquí en Houston, así que... Ah, no, pero se va a poner mejor el de nosotros allá. No, no creas, no creas. El nacional son mejor. Ah, no, el regio. Este, fíjate, bueno, sé, estaba leyendo un poquito sobre ti, sé que eres originaria de Tamaulipas, ¿verdad? Sí. Una pregunta seria, ¿por qué irle a la América cuando en Tamaulipas juegan los poderosos correcaminos y el súper, súper Tampico Madero? ¿Por qué? Hasta la pregunta, o sea... No, imagínate, pues, no siempre ha sido así y, pues, el América, pues, es uno de los primeros equipos, ¿verdad? De la Liga MX y, pues, más que todo, por seguir la pasión de mi papá. Fue algo que desde chiquita, pues, viví con él, viendo partidos los fines de semana, los domingos, que no podíamos ver las caricaturas porque le cambiaba a mi papá. Era el tiempo de fútbol y al principio, pues, sí nos caía mal, pero ya después nos fuimos ya adaptando y conforme fui creciendo, me encantó, me encantó poder llevar a mi papá a su primer partido de fútbol, a ver a ver a la América. Experiencias tan bonitas y de recuerdos que tengo gracias al fútbol y de la América. ¿Cuál fue tu primer partido como americanista? ¿Cuál partido fuiste ya en vivo en el estadio? Pues, mira, pues, yo vine aquí a los 13 años y, pues, allá en México nunca tuve la oportunidad de verlos jugar, mi papá igual tampoco, porque siendo de la frontera, pues, no, nunca van a la, bueno, de ahí, de Tamaulipas, ¿verdad? No van a la frontera y, pues, nosotros tampoco no era que viajábamos mucho. Entonces, fue aquí en Estados Unidos cuando yo llevé a mi papá y recuerdo que jugaron, tú sabes que los de acá de Estados Unidos son amistosos. Sí, sí, la mayoría. Son tan importantes, pero igual son emocionantes, igual, en la América lleva un montón de público y la pasamos súper bien. Fue contra el Morelia. Morelia. El Morelia estaba en primera división. Imagínate, ahora, ahora es, ¿cómo se llama? Mazatlán ahora, ¿verdad? Me llama Mazatlán. ¿Recuerdas algún momento cuando estaba chiquilla y dijiste, wow, yo me enamoré del equipo, yo soy americanista a partir de hoy? ¿En qué, hubo un momento que me dijiste, tú, aquí yo soy americanista? Fue cuando, pues, digo, ya cuando estaba yo acá en Estados Unidos y fue más en los tiempos de Cuauhtémoc Blanco. Ah, qué joderazo. En los tiempos de Cuauhtémoc Blanco. Sí, del Piojo, de todos ellos. Fíjate que yo siempre he dicho que Cuauhtémoc Blanco son esos jugadores que, bueno, cualquier equipo de la Liga MX dice, ah, odiaba a Cuauhtémoc Blanco. Pero se ponía en la selección mexicana, todos amábamos a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí, de verdad, así pasa, así pasa yo creo, ¿no? Que puede ser un rival, así pasaba con Alexis Vega, que, pues, chiva. Chiva, ¿no? Que chiva, ¿verdad? Y lo odias, pero en el, en el, en la selección tú lo apoyas con todo tu corazón y quieres que meta goles y, bueno, no hizo nada, pero. No, ya sí. Pero igual, o sea, todos ahí, todos nos unimos a apoyar a la selección. Y Alexis Vega, ahorita no hay unas broncas que para que te cuento, ¿no? Sí, 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 yo creo que todos estamos bien informados de ese chisme porque en todas partes, ¿no? Es que en chivas, no sé qué pasa, jugar en Guadalajara, ¿sabes qué significa? No solo fútbol, es fiesta, borracheras, música, o sea, pienso en todo menos en fútbol. Cuando pienso ya en, 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 un nuevo jugador en chivas. Mariachis, tequilas. Exacto, sí, es lo que pienso yo cuando escucho un jugador de, que va al Guadalajara. Eh, ¿te acuerdas la primera vez que, este, de, te acercas con un futbolista a pedir una foto? De hecho, tú capturaste una imagen. Ah, sí, es cierto, es cierto. De hecho, creo, por eso me acuerdo muy bien de ti, que fuiste, si mal no recuerdo, tú fuiste el primero que hiciste una nota de mí como americanista aquí en Houston. Sí. Que yo me haya dado cuenta, ¿verdad? Porque sí han, sí han habido varias, pero de aquí de Houston que me haya dado cuenta, tú has sido el primero y, y pues, tomaste una foto, de hecho, en el estadio. Sí. Donde yo me estaba acercando a que me dieran un autógrafo o algo así con este Emma, creo que era Emma. Sí, cierto, cierto, ajá. Me acuerdo la foto, ¿cuál era? Sí me acuerdo la foto porque me dieron que te, te tiraste toda para. Sí, estoy toda estirada y la tengo de recuerdo. Sí, sí, sí. Estoy toda estirada y que me dieron una foto. Sí. De, 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 de hecho, platicaba una vez con muchachos que, eh, que dónde, dónde te había conocido y dije, la verdad, no estoy segura. Yo tengo, tengo un recuerdo ahí vago que fue hace como unos, antes de ese partido. Esa fue la primera vez que te, que creo que platicé contigo ahí un poquito, te saludé a, en una zona mixta, pero, antes, según yo, fui, una vez me invitaron a hacer un casting para un programa de música grupera y no sé cómo está la cosa, pero ahí te vi, ahí estabas. ¿En serio? Sí, o sea, tú estabas ahí, no, no que fuese al casting, sino ahí estabas tú, pero no me acuerdo. ¿Qué grupo sería? No me acuerdo, era un programa grupero, o sea, no me acuerdo. Yo, yo, tú estabas ahí, pero hace mucho, hace mucho, hace mucho, cinco, seis años o más de un descuido, dos mil quince, por ahí, o si no es que me voy más para atrás todavía. Cinco, seis, o sea, hace poquito. No, o sea, que fue más. Yo creo que cuando andaba en eso era hace ya, como unos diez años. Sí, era un descuido, era un descuido. Este, pero sí, sí me acuerdo que ahí creo que fue la primera vez que te vi y ya te, así como que era por redes sociales y ya fue cuando te, te vi en el estadio. Que nos hemos topado en un par de ocasiones también en otros partidos, no solo aquí en Houston, te he topado en Dallas, no sé cómo estabas, no, no, te he visto en otros lados también. Sí. Este, el otro día, fíjate, hablando de eso, el otro día estaba leyendo en Twitter, bueno, no hablando de eso, sino que leí algo muy incurioso. Ya es que Twitter es una red social, pues mea, mea tóxica. No hablas mucho por Twitter tú, ¿verdad? No, de hecho no tengo. ¿No tienes? Puras cuentas falsas me hicieron, pero no tengo. Fíjate, según yo sigo, sigo una que era tío. Ay, según era yo. Ahorita le doy vlog, no sabía que era, no sé qué eras tú. Son fakes, son fakes esos. Qué mal. Bueno, este, recuerdo que, ahora iba todo esto, ah sí, que en Twitter, pues es una red social muy, muy tóxica, es muy tóxica, pero a mí me encanta, está divertido, me da risa todo lo, sí, está bueno el chisme ahí. Y estaba leyendo que en los estadios y también en las redes sociales hay mucho aficionado que dicen son, o sea que, y en los nuevos aficionados, no que los de siempre, los aficionados nuevos son más como, voy al estadio para socializar o apoyo un equipo para socializar o le voy a estar al equipo porque tal jugador me agrada, me cae bien o me gusta. O, o, o simplemente es por decir, ah, le voy a un equipo. Sí. Creo que últimamente es lo que veo mucho en redes sociales que hay mucho, pues más de buzzer, ¿no? ¿Crees que tú conoces aficionados así que dices, ah, este, dice que le va a la América, pero este no le va a la América, o este dice que le va a estar al equipo y no le va a estar. ¿Te ha tocado conocer aficionados así? Ay, la verdad, de la América no. La América no. Te voy a decir, te voy a ser sincera, yo creo que todos los que somos americanistas lo llevamos, somos de hueso colorado y no, no me ha tocado. De hecho, conozco otra chica aquí en Houston que también la conocí por redes sociales y la chica tatuada acá con el escudo de la América. Karina, sí, 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 entonces, o sea, te quedas impresionado porque no es que de moda o, o lo que tú quieras, ¿no? Pero es, es porque de verdad hay un sentimiento y una, una pegue con este equipo. Pero, bueno, así lo siento yo y así es lo que yo percibo de los americanistas, no sé de otros. Pues a lo mejor, a otros equipos. Bueno, tú es sincero, no conozco de América. No, es que la América, como dicen, o lo odias o lo, o lo amas. Y, o sea, dice, ¿lo amas o lo vas a odiar? No estás ahí por conveniencia, no estás ahí, no. Y te han llegado a decir a ti que, que, que no eres americanista de corazón. O sea, ¿alguien se atrevió a decirte eso? No, la verdad que no. ¿No? No, no que yo me haya dado cuenta. Fíjate que a mí me han dicho que yo soy rayado de corazón. Yo sí, sí, fíjate, a mí sí me han dicho. ¿Tú no eres tigres? No, soy rayado, soy rayado. Ahora sí me voy a feliz, Analy. No, yo soy rayado de corazón, pero a lo mejor porque escuchan cosas que pongo, o en las redes sociales de mente futbolera, o, o que he dicho en la radio, o en algún podcast que, pues no tanto que hable, que, no quiero mi equipo, amo mi equipo, pero, pues, de repente si el equipo anda mal, pues anda mal. Sí. Y si el vecino, el equipo de al lado, que es tigres, le va bien, pues tengo que decir que le va bien. No puedo decir, no voy a decir mentiras. Sí, sí. Yo creo que mucha gente piensa que porque le, algo, digo algo bueno del otro equipo, creen que. Ya te estás cambiando. Sí, o que no le, o que no quiero a mi equipo, o que no soy rayado de corazón. Sí. Son cosas que pasan. No, no, no. Yo, por ejemplo, cuando estaba chiquita, como no sabía nada de fútbol, yo me iba por los colores. Entonces me llamaba mucho la atención lo del Necaxa. No me digas. En Necaxa, después me empezó a llamar la atención, o sea, pero no sabía nada de fútbol. Era, yo creo, te digo, la atracción por los colores, yo no sé. Y me van a matar. La chiva también me llamaba mucho la atención, pero no era de que yo supiera y que yo le voy a ir a la chiva. O sea, no sabía nada de fútbol. O sea, chiquita, de niña, te digo, no sé si es, si era, yo creo, por los uniformes, los colores o algo. Pero... Sí, sí, sí. Ya, este, creciendo y todo eso, ya entendiendo y todo eso, no, pues en América. En América. El más grande, papá. Sí, sí. A ver, te quiero un favor. Por favor, baja un poquito el micrófono porque la cámara te tapa la cara. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Tampoco no te podía ver, pero pues yo dije... Sí, estábamos los dos ahí como que... Ok, sí. Sí, sí, no, ya, ya, ahora sí. Este, fíjate que el otro día, bueno, hace un tiempo cuando fue al Mundial de Qatar, vi una historia tuya que me llamó mucho la atención. Recién se había jugado México contra Argentina y creo que pues es algo que te habías aventado un round con unos aficionados de Argentina, algo así, ¿verdad? ¿Cómo estuvo eso? ¿Fue por redes sociales o fue en persona eso? Fue en persona. No me digas. Pero, o sea, no que un round... Bueno, sí un round, pero no fue tanto por equipos ni nada de eso, fue en el trabajo. Ah, ok. En el trabajo donde yo estaba, tenía muchos compañeros argentinos. Ah, ok, ok. Y la verdad, o sea, yo no digo que toda la gente es así, pero la que a mí me ha tocado es pesada, es pesada, prepotente, se creen superiores y estamos hablando no solamente, o sea, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando que esto fue en el trabajo, con cosas pues relacionadas con el trabajo y muy ofensivo, nunca nadie me había faltado al respeto y esa persona como me habló delante de la gente y todo, nos quedamos como que este señor tiene problemas. Pero sí, entonces, y en esas fechas estaba pasando lo del mundial y todo eso, de Argentina y todo, y pues yo me agarré también, por eso me cae mal y que no quiero que ganen y que no se cae. Porque ya la traía también con él, con esta persona, ¿no? Fíjate que cuando supe que, bueno, todo el mundo lo dijo, cuando se dieron a conocer los grupos y que en el mismo grupo iban a compartir México y Argentina y todos, en las redes sociales va a ser una guerra, va a ser guerra porque pues. Con el Tata y todo. Sí, sí, sí. Y pues siempre había como ese pique entre mexicanos y argentinos de, pues desde que la Copa Libertadores o en otros partidos de con México, Argentina y en Copa América o amistosos que siempre se hace, pues, pues se hace la polémica porque son muy fanáticos como mexicanos y argentinos. Creo que los argentinos, pues se pasan la raya, pero, híjole, se tiran con todo y bueno, en un mundial se vuelven a topar, es la tercera vez que se topan en un mundial, bueno, creo que es la tercera vez y pues no nos ha ido muy bien contra Argentina normalmente. No nos ha ido tan bien, imagínate, y como quiera, tanto que conviven los argentinos en México, ¿no? Tenemos, pues, entrenadores, futbolistas, de todo hemos tenido argentinos y como sigue la rivalidad, ¿no? Es como que nos deberíamos apoyar. Sí, ya sé, ya sé. Al principio cuando te presenté mencioné que estás muy cerca del millón de followers en Instagram, imagínate, ¿no? Pero yo imagino que un día abriste tu cuenta de Instagram. ¿Hace cuánto tienes la cuenta? O sea, la cuenta la tengo, ya tiene rato, como del dos mil tres, catorce, algo así. O sea, cuando salió Instagram. Sí, pero era una cuenta muy privada y muy personal. Se vino a ser pública y con más seguidores en el dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, dos mil veinte, por cuarentena. Sí. Porque, pues, yo tengo una tienda de ropa deportiva. Y, pues, tenía que, si la voy a promover en redes sociales, tienes que poner tu cuenta pública, si no, ¿cómo vas a vender? Entonces, pongo mi cuenta pública y, pues, ahí tengo fotos de la América, de, tenía, bueno, una foto en especial afuera del estadio, aquí en Houston, con la playa de la América y esa fue la que se fue para arriba, ¿no? Sí, su vida. Y, y de ahí, pues, todo mundo, pues, empezó a seguir y que la americanista aquí en Houston y todo. Sí, y, pero, ¿en qué momento fue? Porque, o sea, yo recuerdo cuando yo te seguía, cuando reciente empecé, y creo que yo te empecé a seguir cuando tal vez la tenías privada, se me hace. Este, pues, tenías, pues, no sé, diez mil, veinte mil, cincuenta mil, no sé, o menos, no sé. Yo cuando la tenía privada, que unos tres mil, yo creo, o sea. Y, de repente, un día, luego que subiste una fotografía, llegamos a los cien mil, y yo, órale, y luego de repente cien, quinientos mil, y yo, oh, caray. Sí. Y yo, wow, ¿en qué momento, crees tú, qué, qué momento fue, crees que pundió el boom la, tu redes, tu, tu, tu Instagram, sobre todo? Sí, pues, con esa foto te digo. De hecho, esa, yo publiqué esa foto que, creo que era como un carrusel de, de fotos, ¿no? Entonces, en esa foto, en ese, en ese post venían varias fotos de otras veces que había ido a partidos, pero que nunca las había compartido. Ok. Y ahí puse de las, de las veces, y con los futbolistas tomándome fotografías con ellos, con el piojo, y, y ya, te digo, esa, esa foto se fue, boom, yo, yo siempre he sido americanista y tengo fotos que no he compartido desde, uff, desde que yo tenía como, no sé, de hecho hice un, un cumpleaños con temática de fútbol, que todos llegaran con sus playeras y todo, pues, la mayoría que, de México, no sé, que yo con la de América, y mi pastel con, de un, de un, de un fútbol, de un, este, balón de fútbol y todo eso, y te estoy hablando que eso fue como en el 2009, 2008, o sea, yo siempre he sido americanista, simplemente que, pues, no publicaba, o si lo publicaba era más en Facebook, porque en ese entonces se usaba más Facebook. Pero, sí, vienen y, y, y explotan mis redes sociales con esta fotografía que, digo, de haber sabido, lo había publicado de hace mucho tiempo, todas las demás, tengo un chingo de la América, pero, pues, no, no, no los había publicado en Instagram. Y, y ya, por eso te digo, no, es como que, ah, empezó ahorita por, por, no sé, porque esté de moda, lo que sea, no, yo he sido americanista de toda la vida, y mi familia también, mis papás, mi familia en México, todos son americanistas. Sí, sí, veo que a veces subes fotos o videos con tu papá, que, y, pues, sí, te vas a ver que es súper, súper americanista también, que igual que tú, ¿no? Fíjate que, eh, el otro día platicaba con los amigos, además, dije que iba a estar tú aquí en el podcast, y alguien me preguntó, oye, ¿y es buena, buena una Annalie? Sí, sí, es buena una. Le dice, ¿tú, tú conoces a Annalie? O sea, yo, sí, sí la conozco, este, le dice, eh, es, es tu, es tu amiga, yo, pues, nos seguimos en redes sociales, nos vemos bien, y, este, Annalie, ¿quieres ser mi amigo, Annalie? Ah, me estás, me estás diciendo ahorita. Pinky Promise. No, hombre, no, no, no se arma, no se arma. Ahí se juntó, ahí se juntó. Eso fue un Pinky Promise. Es que, ajá. América, Monterrey. Sí, ándale. Este, y, y mi gente me preguntaba, ¿es buena una Annalie? Sí, es buena una la chava. Y le di un ejemplo de algo que yo vi de ti hace unos meses, o no sé cuándo fue eso. Era un partido América contra Tigres, un amistoso, obviamente, eh, aquí en el estadio del Dynamo, recuerdo mucho ese partido porque yo recuerdo yo estaba, pues, yo andaba de prensa, con mi cámara, tomando fotografías a la gente y todo, y me fui a los pasillos del estadio, faltaba un buen ratito para empezar el juego, y de repente hubo un tumulto, y yo, ¿qué, qué, qué, nada ya? Y ahí voy yo, pues, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor del exjugador de la América, o Tigres, ¿no? Y yo, ¿qué, nada? ¿Qué, nada? Y yo, ah, es Annalie, es Annalie. Y Annalie, pues, tomándose, buena onda, Annalie tomándose fotos con, con toda la, a la gente que se le acercaba, de hecho, me iba a dar risa porque de repente llegaba un señor, tómate una foto con mi hijo, era un bebé, oye, Annalie, ah, pues, bueno, eh. Y este, te tomaba fotos con todo, y dije, ahí Annalie, ah, harto que se desocupe la salud. Y luego, ya, ya no te vi, y después de un rato te volví a ver que estabas, estabas en unas gradas, donde estaban cerca, donde, bueno, donde bajan los fotógrafos para ir rumbo a la cancha, ahí en donde estaba el Dynamo, ahí te vi que estabas ahí, este, sentada. Sí, 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 ya recordé. Y dije, ah, ahorita me acerco a saludarla. Cuando pasé otra vez para bajar a la cancha, ya tenías un montón de personas otra vez ahí, ya tenías un montón de personas pidiéndote fotos y todo. Y Annalie, buena onda, se tomó la foto. O sea, yo creo que los primeros 20, 30 minutos de partido, Annalie ni los vio porque estaba, o sea, de buena onda, regalando fotos. Digo, o sea, es lo digo, Annalie, es que me pregunta, Annalie, es buena onda. Sí, es muy buena onda, hasta dejaba de ver el partido para tomarse fotos con la banda. Y siempre, buena onda, no que es como, ay, viene este güey. No, o sea, Annalie siempre se portó buena onda con todos. Y así, o sea, siempre digo que, Annalie, donde sea que te la topas, te la topas en un lugar, yo seguro que, te dice, oye, Annalie, te sigo en redes sociales, en una foto. Sí, pues sí, claro. Me pasó hace poquito en un Marshalls de acá, este, del 10. Sí. En ese Marshalls ya me ha pasado varias veces que me encuentran personas y me reconocen. Y esto fue hace poquito, me volvió a pasar, estaba yo, mira, me da, a mí me da pena, ¿verdad? Porque, de por sí que siempre he sido bien penosa, aunque no parezca, siempre he sido bien penosa. De hecho, siempre me costó mucho interactuar en los estadios. No, no me costó interactuar en los estadios, pero era el miedo antes de llegar. Era como que un pánico de que, ay, ¿qué voy a hacer? Y que la gente, me daba pánico, siempre fui muy tímida y penosa, pero a la hora de ya estar ahí, o sea, es otra cosa. Siempre tienes que ser tú, dejarte, pues, llevar, ¿verdad? Todos, todos vamos por el mismo equipo, te piden fotografías. Y te digo, en este Marshalls me pasó de que una señora se me acercó. Y yo, ese día, el Marshalls estaba descompuesto su aire acondicionado. Entonces, estábamos sudando, yo con el pelo acá agarrado, sin maquillaje. Y llega la señora y me dice, oye, ¿se puede tomar mi esposo una foto contigo? Y yo volteo a ver al esposo y luego viene el esposo todo contento y me dice, hola, Nali. ¿Eres a Nali Basan, verdad? Y yo, sí, me daba vergüenza. Y la esposa, yo, ¿no? Me daba vergüenza más que todo. Yo, sí, esta soy yo. Y me dice, ¿me puedo tomar una foto? Yo, sí, claro, una foto. Y yo, yo, ahí, toda podonga. Y ya nos dejamos la foto y me dice, lo estás haciendo muy bien, que vamos a América y que no sé qué. Y ya, y se siente uno bonito, pero es, no sé, a mí me daba un miedo, un pánico, siempre cuando era partidos. Porque vas con la intención de ver el partido, pero, bueno, me pasaba y quedaba con la intención de ver el partido. Pero, cuando yo llegaba al asiento, ya se había pasado casi la mitad del primer tiempo. Sí, ya sé. Ya se había pasado el primer tiempo, la mitad. Porque no te, te para, ¿no? Antes de llegar, qué foto y qué foto. Y, pues, yo nunca digo que no. Yo, sí. Ah, excelente. Yo creo que sí. Fíjate que, ahora que mencioné eso de que, si te, que te conocieron en un Marshall, me acuerdo de, tengo una, un amigo que, él es muy fan. Este, de, César Procel, ¿lo conoces César Procel? Sí, sí, sí. Este, el caballo. El caballo, exactamente. Este, él es muy fan de él. Y, como, o sea, que estamos en lo de TUDN, me dice, oye, Mirraim, este, ¿me puedes conseguir una foto con él, no? Pues, acércate. O sea, no es como que, César, ahora, César, dice, muchas veces te puedes tomar una foto con él, no, o sea, vienes una foto. O, de repente, me dice, oye, ¿no le puedes decir a César que me mande un video saludándome? Y, ay, no, ya me dio pena, eso no lo voy a hacer. Y, a ver, sí, lo dice como que era, y, y él siempre, sí, cuando lo ve, cuenta, hasta le brillan los ojitos cuando ve a César, y yo, César, agua, César, este chavo. La voz de, de César, ¿o qué es lo que le gusta? Sí, 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 se apantallan todos. Este, eh, ya tuviste el gusto de conocer a muchos futbolistas, eh, de la, en América y también de la selección mexicana, eh, ha habido alguno que dice, este, pues, digamos, eh, ¿cómo es la palabra? Ahora, se pasó, no sé cómo pasó, como dice, que se puso sangrón contigo, o algo, no, no, no me tomo fotos con nadie, ¿no? ¿Te ha tocado algún jugador así? No, la verdad que no. Nada más me pasa a mí eso, ¿qué pasa? ¿Sí te pasa? No, te voy a decir, como aficionado nunca me ha pasado, pero como prensa, sí, de repente, una entrevista, sí, se pasa. No, prensa, sí, me vienen cansados, sí, así para allá. Sí, de hecho, sí, he contado esto algún par de veces de que, eh, yo estaba muy emocionado una vez que íbamos a entrevistar, bueno, no voy a decir qué jugador, bueno, ya está retirado, pero no voy a decir el nombre. Estoy emocionado porque es la primera vez que nos daban una acreditación para un partido. En aquel entonces, en mente futbolera salía en televisión y hasta hacíamos un programa especial, este afuera del estadio, era un partido de rayados contra otro equipo. Este, no quiero decir el equipo porque van a ubicar, ah, fue tal fecha, fue este jugador, por eso no digo quién, pero fue un juego de rayados que pasó el incidente. O sea, hicimos un show y yo estaba muy emocionado, dije, oye, mi primera cobertura y de mi rayado, yo estaba emocionado, ¿no? Te mandaron. Sí, y un día antes del partido, pues fue la rueda de prensa donde había un jugador de cada equipo y el entrenador de cada equipo. Se acabó la rueda de prensa y el que está organizando dice, oye, pues si quieren, si los jugadores quieren y el entrenador quiere, pues pueden hablar un par de minutos con él así uno a uno. Ah, pues excelente. Me acerqué con el otro equipo, me acerqué con el jugador, buena onda, y luego con el entrenador, buena onda, hasta lo del otro equipo. No, hombre, si quieres al otro, te organizamos algo mejor y te regalamos playeras porque le regalas a la gente. Estaba yo encantado, dije, no, salí bien maravillado con ellos. Yo me voy con la gente de rayados. Estaba el entrenador de rayados, muy buena onda, el entrenador. Me acerqué al jugador de rayados. ¿Lo conoces? Ahorita te digo quién es. Ahorita te digo quién es. Está fuera del aire, te lo digo. Otra foto, una foto así, y dije, ah, es este cuate. Este, y, y él estaba, recabó una pared con unas cinco personas más. Y, jiji, jaja, jaja, y yo me acerqué. Y más, yo iba solo como camarógrafo y reportero, o sea, pero yo cuando estoy camarógrafo, nunca apago la cámara, la tengo siempre prendida. Y me la acercó al jugador. Le digo, oye, fulanito, ¿me puedes regalar una entrevista? Soy un programa de una mente futbolera, de un canal local, solo dos preguntitas, y ya. Él me dice, me volteé y me ve así, no, no quiero. Y se me salieron los otros muchachos, y yo pensé, ah, está jugando. Y luego le digo, ah, no te preocupes, son dos preguntitas. Y que volteé y me encara, que no quiero, ¿entiende? Y yo, ahora. Y yo me quedé, ahora, ¿no? Tranquilo, ¿no? Y este, y el otro muchachos así, como, eh, pues, cálmate. O sea, como que se sorprendieron también sus amigos de que el reaccionara así. De hecho, gente me ha dicho que él no es así, que él no es, eh, peleonero, problemático, sino que a la hora lo... Ahora este es el mal momento. Era re mal momento. Estresado de algo. Algo. Sí, ya después me iba a meter ahí, ¿por qué? Pero sí, me quedé, ah, caray. Y yo me hago que me subí a mi carro, ya todo tristecillo, con la cámara y la apago. Grabe, cuando me la hace de bronca. Me la agrabe. Lo voy a quemar. No, y yo pensé, y te voy a decirlo, mi parte como dentro de medio, dije, voy a ponerlo y lo voy a quemar. Sí. Pero mi parte rayada decía, no, no, no le voy a hacer esto a mis rayados. No, le voy a hacer esto a mis rayados. Llegamos al canal, dije lo que pasó y todo, y al día siguiente, pues, teníamos que, el programa, y dice, ¿quieres que lo pasemos esto en el programa? Y yo, no sé. Y ya se fijan, no, no lo pongas. Y llegué al canal, al día siguiente, y me dicen, ¿qué crees que pasó? Y yo, ¿qué? Porque la memoria donde grabaste se perdió. No me diga, ¿sí? O sea, como quiera, iba con la mentalidad de no poner el video, pero sí me quedé así como que, ay, qué onda. Y luego, ya están en el estadio, una de las personas que estaba ahí con él, me dice, este, fíjate que, pues, pasó algo así, así, porque estaba esa forma, él es buena onda y todo. Y hablé con él, porque yo te conozco, sí que eres buena persona, y así, y así, y ya. Este jugador, el exjugador, se acercó, me pidió una disculpa. Ah, bueno. ¿Nos tomamos una foto? Y yo, sí. Sí. Y le digo, oye, ¿me puedes dar la entrevista? No. Ah, ok. No sabía la foto, pero que ya te dije que no. No, ok. Y bueno, y se acabó, pero ya, somos, no somos amigos, pero ya ha perdido. Pero, este, se aclaró. Esa canijo, esa, pues, también me da la profesión de ellos, que, pues, todos, uno está pendiente de cada cosa que ellos hagan. Es, ay, una, como dicen, de, como dicen, de dos caras, ¿no? Una, se me fue la palabra, pero, porque son, son, son humanos, son personas, tienen la presión también, no saben qué, qué, qué presión tengan allá con técnico, con afición, con allá los directivos, porque no hayan hecho las cosas como se esperaban, incluso las cosas también que traigan en la, de la casa, ¿no? En la cabeza, la esposa, los novios, no sé, este, pero, también, pues, uno, acá de afuera, ¿verdad?, exige de que, hey, estás aquí también, pues, por, por nosotros, ¿no? De que, bueno, no literalmente por nosotros, ¿verdad?, pero, sí tenemos mucho, sí tiene mucho que ver, pues, todo el público que, que los apoya. Y, pues, lo único que, lo que menos que puedes hacer es, pues, una sonrisa, una foto, o, de buena manera, decirte que, que no, ahorita no, 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 no. Lo siento para una entrevista, y ya, ¿verdad?, entonces, ay. Y, también, que ellos recuerden que, también, en un momento, ellos también estuvieron del otro lado, querían esperar una foto, un autógrafo de, 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 su, 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 su favorito, ¿no? Imagínate, tú, pues, porque eres, eh, en el, en esto del, que trabaja, ¿no?, del medio, pero un fan, fan, un niño, chiquito, que tú le digas algo así, le rompes el corazón. Y, ya sé, yo sé, sí, me ha tocado eso. Lo desilusionas totalmente. Entonces, sí, como que, está canillo, porque, pues, son personas, seres humanos, que también traen un montón de cosas en la cabeza, igual que uno, pero, pues, es tu trabajo, tienes que estar, ponerte en los zapatos de la otra persona, que, lo único que quieres es una foto contigo, te ve como un ídolo, tú eres todo para ellos, no las decepciones. Eh, regresando un poquito a, a, a la América, tengo un par de preguntas, por ejemplo, ¿qué partido que no estuviste en el estadio, pero que te hubiera encantado estar, hubiera encantado estar en ese estadio, en ese partido? No, pues, las finales. ¿Cuál, la Cruz Azul, o qué? Las finales. Ay, no, pues, me hubiese encantado estar en la última que ganaron, en la América, que, pues, ya tiene ratito, fue con el Piojo, ¿no?, la última que ganaron. Sí, fue la del Piojo, sí, contra el Cruz Azul, sí. Contra el Cruz Azul. Sí, sí, sí. 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 Me hubiese gustado. Que me ha encantado estar en ese partido. Y, ¿qué partido te gustaría, o, o sea, que, o sea, el resultado no fue positivo, pero te hubiera gustado decir, oye, va a pasar esto, aguas, cambiar, cambiar un partido, ¿qué, qué partido sería que cambiarías, cambiarías el resultado? Ay, todavía de acordarme, me da tanta, me, me recuerda ese momento en el, la final de, contra Monterrey, de hecho. Hace poquito, bueno, no hace poquito, hasta, no hace cuarto, en el dos mil diecinueve, exacto. Sí, sí, porque bien confiados, como siempre, que vamos a ganarla, y, y, y el equipo estaba, pues, estaba haciendo mejor el América que, que el Monterrey, y, pues, por un error, me acuerdo perfectamente, el error de Jorge Sánchez, que se trompezó ahí, cerquita de la portería, le robaron el balón y metieron ahí el gol, y fue que él, anímicamente, el equipo se volvió, se vino arriba, Monterrey, se fueron a los penales, y el América ya estaba dudándolo, ¿verdad?, porque ya le entró el miedo de, ahora no sé, empataron, estamos, ahora sí, el uno al uno, y, y, pues, ya que ellos con los ánimos arriba, y estos con los ánimos abajo, ah, se vino todo, todo abajo, y nos cambió totalmente. Sí. Sí. No, o sea, ya la, ya nos veíamos nosotros con la catorce, la quitaron. No, Dios, no, pues hicimos nuestra chamba, por ejemplo, siempre he dicho, yo, yo siempre digo, Dios bendiga a Jorge Sánchez, porque, por esa final, y por la conca chamba, porque también la conca contra Monterrey, también pasó algo parecido. Sí. Dios bendiga. También al otro, a Córdoba, también, que se hizo expulsar, o no, ¿fue Córdoba quién fue? Sí, fue Córdoba, ¿no?, que se hizo expulsar en el partido ahí de la, de, de Liga, ¿no?, ¿quién fue el que se hizo expulsar? No. No fue Córdoba. ¿Córdoba con quién? Porque Córdoba está con. Sí, bueno, en aquel entonces estaba, en América. Sí, que se hizo expulsar en esa final, se me hace. Sí, no me falta la memoria. En esta pasada, que, el que se, el que expulsaron, y que, ay, cuánto lo lamentaba yo también, fue este, Fidalgo, porque Fidalgo de mis favoritos, un fútbol, un fútbol, un fútbolista, este, con, tremendo fútbolista, ¿no?, extraordinario, y, y pues, la cagada, ¿no?, que se hace expulsar, y, y también, perdemos su nombre, y ahí se viene para abajo, ah, esto fue contra quién, contra, creo que fue contra Chivas, ¿no? Ah. No recuerdo contra quién fue ese que pasó eso de Fidalgo, creo que sí. Sí, creo que fue Chivas, sí, fue Chivas, ya me acuerdo, fue Chivas. Sí, en semifinal. Ajá, fue la semifinal, ajá. Sí, homil 就是. Ay, no, eso sí han sido unas decepciones de que, todo puede pasar. Uno dice, ¿cuál es tu pronóstico? No, pues, uno se basa en cómo viene jugando el equipo, cómo va el, cómo está el rival, y uno se basa en eso, pero al final de cuentas, en el, al momento del partido, cualquier cosa puede pasar. Sí, sí. Pulsiones, faltas Penales Cosas que no es que no Yo solo puedo decir que El América ya es cliente de Rayados en las finales No puedo decir eso, así humildemente Humildemente Oye, y si son de los De los favoritos para estar en No, no, no creas Yo no lo veo favorito ahorita ¿Cuál de los dos? ¿De Rayados tú dices o de El América? El América sí es favorito para ganar el título de este torneo El América siempre tiene que ser favorito Para ganar el título, no importa el torneo Aunque ande bien o ande regular o no mal El América siempre tiene que ser el favorito Porque es el América, para mí Es el único equipo grande de la Liga MX Para mí es el único equipo grande, no ni de Chivas Ni de Espuma, incluso el único equipo grande Del fútbol mexicano es América Lo he dicho, lo he dicho Lo he dicho siempre, no es porque estés aquí en la Liga, siempre he dicho eso El América es el único equipo grande que hay en el fútbol mexicano Te está diciendo un rayado No, eso es reconocer Como unos que juegan también en Nuevo León Que se creen grandes, no, no, no No creo decir qué equipo es Pero hay un equipo que se cree grande en Nuevo León No es Monterrey Este Nomás quiero decir esto Se acerca el mundial en 2026 O sea, los ganadores Se creen grandes los ganadores Oye, 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 por favor Se acerca el mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ¿Te emociona que se va a celebrar un mundial aquí en casa? Wow, ¿no? Qué emoción Nunca estaba en un mundial Ah, ni yo No, eso debe ser otra cosa, ¿no? No, sí Y la afición mexicana, las cosas que hacen Ay, no Normalmente el mexicano normalmente es buen visitante Pero ahora va a tener que ser un buen anfitrión Porque, pues, como, bueno No solo en México, sino aquí en Estados Unidos Porque aquí hay muchos mexicanos Muchos, sí De hecho, la mayoría de los mexicanos que van a los mundiales Viven aquí en Estados Unidos Así que yo creo que van a ser un buen anfitrión Y yo creo que se va a hacer una buena fiesta Este mundial Y fútboleras acá No me cuadra mucho que sean tres países Porque, no sé, no sé los de Canadá Como están emocionados por allá Pero son como dos, ¿no? Sí, debería ser de dos Debería ser de dos Es más, para mí Debió ser nomás Estados Unidos Para mí No sé Nada más Estados Unidos Ay, no No, no, para este mundial Es que Estados Unidos puede solo No, sí, pero México también O sea, le va a ayudar al turismo De toda la economía Ah, sí, 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 sí Pero, digo No, eso es Es que en teoría iba a ser El mundial de 2020 Iba a ser para Estados Unidos Pero, pues Pasaron cosas Pero en el 2026 Se lo dieron a Estados Unidos Y dije, ok Pero lo voy a hacer con mis amigos El país con más mundiales México Míjate, qué chulada Qué chulada Y que tuvo al mundial Con Pelé El mundial de Maradona Y ahora el mundial Pues no sé con quién Porque pues Ya no va a estar Messi No creo, no creo No creo que esté Messi Ni Cristiano Sobre todo por la edad Que tienen ya los dos Este Ahora otra cosa Tiene el estadio Azteca Imagínate No creo que sea la final ahí Pero sí Perdió un partido El partido de inauguración Me gustaría que fuera ahí Sí, me gustaría que fuera ahí Creo que sí, ¿no? La inauguración Creo que sí va a ser en México Pues están estos Están viendo La final acá Sí, creo que va a ser en Dallas Dicen Estre, con ganas Qué cortito Dicen Pues está bien bonito Le está a los vaqueros Sí Es de los más bonitos ¿No? O sea, dicen que En Las Vegas Pero no, va a ser de Dallas Porque es más futbolero Es más futbolero Lamento por acá Dicen que En México ya lo han casi oficial Obviamente no ha dicho nada La FIFA y nada Pero dicen que La final va a ser en En el estadio de los vaqueros Dicen Bueno, bien cerquita Sí, cortito Un tres, cuatro horitas y ya Ay Qué emoción, ¿verdad? Qué emoción Nos preparando para ganar buenos asientos Sí Voy a leer algo que Que encontré Porque es algo Es algo importante Es algo importante A ver Es relacionado a los mundiales De hecho Pon atención A ver Analia, por favor Pon atención En el dos mil diez La paraguaya Larisa Riquelme Se convirtió En la novia del mundial De Sudáfrica dos mil diez La croata Ivana Knoll No sé cómo se pronuncia Fue la novia del mundial De Qatar dos mil veintidós Y en este momento Yo postulo Analia Bazán Como la novia del mundial Del dos mil veintiséis ¿Sí o no? Sí Sí Ahí está Yo Yo postulo Analia Bazán Para que sea la novia Del mundial De Estados Unidos México y Canadá Dos mil veintiséis Ay Qué padre Qué chico ¿Qué onda? ¿Entramos o qué Analia? Ah le entramos Y no apunta a otro ¿Qué onda Analia? ¿Qué onda Analia? Sí Yo voy a postular Yo voy a ponerle en res Yo creo que Analia Bazán Sea la novia del mundial Dos mil veintiséis Ay Dios Qué emoción Lo vas a hacer Lo vas a hacer Lo vas a hacer Aquí voy a hablar Aquí voy a hablar Y yo voy a decir Ya la conozco Es mi amiga Hicimos Pinky Promise Y todo en el podcast Y todo Oye la novia del mundial Tiene que andar en todos los partidos O anda nada más Pues donde quiera Donde ella quiera La novia del mundial Quiere ir donde ella quiera No donde la lleve No no yo quiero ir No no yo no quería ir Yo quería ir No es nada más en los partidos De su equipo No porque si para sí No llegamos al equipo No imagínate No pues nada Ahora menos Oiga el tercer partido Y se acabó Vamos a casa Vámonos Ya nos quedamos en casa No si Así que Analia Bazán Ya Ay estaría muy chingón Ya Ya Te imaginas Eres la única candidata Sí vi a la croata Sí vi a la croata Sí 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 Yo creo que Sí está muy guapa Fíjate que se veía guapa Pero se me hacía más guapa La chavala del dos mil diez En una paraguaya Que se llama Larisa Riquelme Que ahorita ya Creo que es conductora No estoy seguro Que es lo que Cómo es que las hace Solita O sea simplemente Simplemente se va dando La gente las hace populares Y así Así que Analia Uy sería muy chido Ya puse la candidatura Para Analia Sea la novia del mundial Del dos mil veintiséis ¿Sí o no? Se arma Ahí está Ahí está Ya se armó Analia estamos en la En la recta final del podcast Y tengo una Una pequeñas preguntitas Bueno no es preguntita Es una opción De elegir Tú uses esto O aquello ¿Ok? Así de simple No es difícil No es como que No me pongas nervioso No no es que ¿Qué prefieres? Línea de cuatro Nada 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 No te preocupes Son preguntas muy simples ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Ay cien por ciento Cristiano Cristiano Fíjate Siú Siú ¿Ya te va a verlo jugar No en persona no Ni a uno ni a otro No ni a uno ni a otro Cristiano si Una vez Vino un partido Real Madrid A Dallas Fui a verlos Y a Messi Una vez aquí vino a Argentina Y lo fui a ver también Bueno fui como aficionado ¿Y cuál llena más? Javi Messi Creo que Bueno o sea Bueno es que en el de Dallas No sé que estaba No sé en el de Dallas No era el estadio de los vaqueros Era el estadio del Coliseo No sé cómo se llama Ajá Es un estadio de Vigita Ah pues donde fue En la América Chivas Ese fue en el Cotton Ah sí pero en el Cotton Exactamente El Coliseo fue el Gicotto Este En ese estadio No estaba lleno Fue Real Madrid contra la Roma Y también la Roma Tenía a Totti O sea y Real Madrid Tenía no solo a Cristiano Tenía a Madrid Tenía a todos Tenía a todos Vinieron los meros meros Sí y no se llenó al estadio O sea sí había muy buena entrada Estaban setenta Ochenta por ciento De su capacidad Pero no estaba lleno al estadio Real Madrid contra la Roma Y tenía más fans No sé si había muchos fans de Real Madrid Sí Pero el estadio no estaba lleno Es a lo que me refiero Sí Y cuando vino aquí a jugar Bueno A Messi Sé que vino dos veces aquí Con la selección argentina O no sé Bueno con Barcelona Han venido Pero yo no me tocó esa vez Vino una vez un partido Argentina contra Bolivia En el estadio del Dynamo Y estaba lleno O sea el estadio del Dynamo Está chiquito Le caen veinte mil Más o menos Sí estaba lleno Y en la mayoría Eran bueno argentinos Pero apoyaban a Messi Y esos argentinos Que hablan Este Habrá pupuja loco O sea esos argentinos Que hablan así Son hondureños Ah perdón 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 Bueno había muchos de esos Muchos casos con playera de Argentina Y Messi Digo Ah eres argentino Ay no Argentino loco Deja que sea hondureños Ah Disculpame una disculpa No me cancelan No me cancelan Son buenas Saben que los quiero Los hondureños salvadoreños Este Y bueno América Fíjate esta América contra Cruz Azul O América contra Pumas Eh de los clásicos ¿Cuál prefieres Esos dos clásicos América contra Cruz Azul O América contra Pumas ¿Cuál prefieres más? Yo creo que Contra Cruz Azul Contra Cruz Azul Sí Es cliente ¿no? Está muy baby No puse Chivas No puse América Chivas Porque sé que vas a elegir La América Chivas Pero entre estos dos Si tenía curiosidad ¿A quién apoyaría? Sí Cruz Azul Sí verdad Pues de hecho por ahí vi que La última vez que jugaron Bueno en este Dorneo dos mil veintitrés Que los oficinos de la América Dicían no Contra Pumas No es clásico Estaba leyendo O sea sí Viven en la misma ciudad Pero no es clásico Sí nada Ahí van preguntas más serias A ver Atención Mucha atención Ay que nervios Música norteña Música banda Wow No se pueden las dos No Más una Ay no No me la pongas tan difícil Bueno si yo crecí Con la música norteña Porque soy del norte Me encanta Qué pesado Intocable Grupo duelo Sí sabes Costumbre La firma Uf Sí sabes Sí 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 Tigres del norte Toda esa música me encanta Con esa crecí Y acá en Estados Unidos Pues la banda Fue como conocí la banda Ok Y me encanta la banda Ahorita me encanta Escuchar banda Y si me la pones bien difícil Porque me gustan las dos Sí Otro ritmo entonces Pero no 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 Música norteña Música banda Entonces O sea que escucho ahorita más más Yo creo que banda Banda Sí Ok ok Aunque el grupo frontera Ahorita está muy pegada Sí yo sé Yo también estoy No se va No se va Este toalía también Yo Ahí te va otra pregunta difícil Cuauhtemoc Blanco O Raúl Jiménez Ay Solo uno Nah Cuauhtemoc Blanco El cuauhtemoc Blanco Cuauhtemoc Blanco El cuauhtemoc Blanco Después de la lesión En la rodilla O el Raúl Jiménez Después de la lesión En la cabeza Desde la cabeza No yo digo que Que Cuauhtemoc Blanco Es que es mi ídolo Sí ¿Lo has conocido? No Nah Ahora menos Pues ya menos Va a ser más difícil Ahora que es gobernador Sí Yo una vez Sé que vino Muy buena onda él En entrevistas y todo Sí A mí me encantaría Entrevistarlo He buscado la forma He buscado la forma De poderlo entrevistar Y no he podido No he podido Estoy intentando Estoy buscando esa entrevista Porque me encantaría Cuando lo logres me dices Claro y te aviso Vente Vente Va a estar de Cuauhtemoc De hecho una vez Vino aquí a Houston Pero cuando estaba Ya era candidato Para ¿Cómo que era? Alcalde de Cuernavaca Sí Vino Vino a quedar con el alcalde de Houston Y luego terminaron En rodeo disco Y ahí andaba Cuauhtemoc Con el Con el alcalde Con el señor Silvestre Ahí estaban los dos Ahí en el rodeo disco Silvestre estaba No sé ni qué onda Estaba El Tao Tao Y Cuauhtemoc estaba Y tomó fotos Con todo el mundo Y yo no fui Yo quería ir ese día Pero tomé una foto Con él Ay qué chingón sería Sí ya sé El Cristiano Ronaldo Para mí son Ídolos El Capitán CR7 ¿Team cerveza O team tequila? Tequila Tequila Sí Sí 100% No soy mucho de cervezas Esas se empanzan mucho Sí Sí Yo tomar mucho Para poder sentirlas Sí Yo sé Un buen tequila Sí Yo al tequila Yo le tengo mucho respeto Al tequila A mí me gusta el tequila Pero más que de shots De los de calidad Estar simple Sí Disfrutarlo Disfrutarlo Es lo que le digo a mis amigos El tequila se disfruta No te Shot No Sí Sí No lo voy a negar Pero en realidad el tequila Es de Sí Disfrútalo Está bien rico Disfrútalo Ya para el tercero Ya 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 no cantaron Las del recodo Ya Este Solo se puede Una de estas cosas Una de estas dos cosas Puede pasar nada más Analy No No puedes cambiar América campeón De la liga Muchas veces O México campeón del mundo Una vez América campeón Muchas veces O sea que llegue No catorce La quinche Así hasta la veinte No sé Mira veo más posible Que la América sea campeón Pero por ejemplo Muchas veces Pero llega una lámpara maravillosa Tengo una lámpara maravillosa La flota Sale Will Smith Ok Will Smith sale Si no Sale Will Smith No Will Smith que tiró guamazo No Will Smith que sale como El maestro limpio El Aladino El Aladino Te dice Oye Analy Este Te puedo Porque te vas a decir como rapero Oye Analy Te voy a conseguir un deseo Pero Te lo voy a poner Que América sea campeón Cinco veces seguidas O que México sea campeón una vez Y ya nunca más Porque nunca vas a ser campeón La verdad Ay pues ya lo dices Preferiría México A México Preferiría México Te voy a decir Porque El América Tiene Siempre El América Con toda la exigencia que tiene Y no ha sido fácil Hemos estado En los últimos torneos De De super líderes Y eso pues realmente Tú sabes que No importa mucho A la hora de llegar A la liguilla ¿No? Ahí es donde Vamos a ver de que están hechos Y ahí es donde pues Empiezan las fallas ¿No? Pero Pero una de tantas veces Ahí cerquita del título Van Van a llegar Van a llegar En la plantilla En seleccionar buenos Técnicos Me parece que Es muchísimo más Factible Que el América Va a ser Sí Mil veces Mil veces Sí mil veces Es más Hasta Mazatlán Puede ser campeón Antes que la selección mexicana Campeona del mundo Sí Ya estamos en la San Luis Sí en San Luis Hace que quede más homenillo Ya estamos en la recta final Y siempre le pido A los invitados Que nos den una recomendación Ya sea de un libro O de una serie O película O de una Un cantante O grupo musical O todas juntas Se puede hacer No hay problema Una de esas Un libro O una serie de película O un cantante O un grupo A ver Una recomendación Sí Uy El libro Que Bueno Yo soy más de audiolibro También lo tuve físicamente El libro Pero me aventé más A cada ratito Lo escucho El audiolibro De En español Se llaman Los cinco Acuerdos Ok Los cinco acuerdos Ah y ese Te ayuda demasiado Mira yo Cuando estoy estresada O tengo alguna situación Que pues sí Incómoda Que me moleste Que no sé cómo salir O algo Este Pues sí Alguna cosa negativa Que me haya pasado Durante el día Lo pongo para meditar Lo escucho Mientras que me estoy Bañando en la tina Los audios Para dormir En el carro O sea Eso me levanta Otra vez Me recargo Otra vez Y decir Pues no O sea Para qué te estresas Por algo Que no puedes controlar Y además No darle importancia A cosas Que son pasajeras O sea El qué pensar A la otra La otra persona Y ahorita estamos Mañana no Y ya se le olvidó A la gente Y te estresas Por cosas Que nada Nada que ver Y ese libro Se los súper Súper Recomiendo Cinco acuerdos Cinco acuerdos Para que la gente Lo busque Ahí ya sea En libro O en audio Y de series Que me la recomienden A mí No No eres de mucho De televisión Pues ya tengo Mucho tiempo No No Nada Si nada más En cuarentena Fue cuando me aventé Varias Si Ver tele Solo es para ver Fútbol Prácticamente Sí Prácticamente No soy muy Muy de la televisión Ok No te quita mucho tiempo ¿Y música? ¿Qué puedes recomendar de música? Música Pues Ay es que yo soy bien mexicana Dale Dale No te voy a decir Ningún artista así Americano Ni nada de eso No Dale No Yo te voy a recomendar Bueno No sé si recomendar o qué Pero a mí Lo que a mí me gusta Digo Y últimamente He estado escuchando mucho Me encantan mucho Todas las nuevas rolas Que ha sacado Grupo Frontera Sí Buenas rolas Me gustan mucho Por Por Las letras ¿No? Sí No son tan groseras Están muy contagiosas También Sí Y también pues Los Los Las bandas Me encantan Ahorita Sí Estoy muy pegada con la banda también Pero una en especial Pues no sé Así que me gusta Grupo Firme De hecho Fíjate que la mayoría de la gente Que hemos invitado No sé si es cierto Muchos dicen No ¿Qué tal el artista? Yo ni lo conozco No Canta rock No sé qué En Croacia Ni idea Y a mí me preguntan ¿Qué recomiendan? A los Calle de Linares Ramón Ayala Los invasores Nuevo León Yo soy así Sí A mí también Piensan que Cuando vino Beyoncé Apenas hace poquito Que vas a ir al concierto De Beyoncé Y yo Sí Conozco su música ¿Verdad? Claro Pero no soy Gran big fan Y a veces siento como que Me ven así como ¿En serio? ¿Y esto de dónde salió? No En mi caso al revés Porque de repente Me topan amigos Que Estoy en un concierto De Kerry Perry Yo cantando Y yo ¿Te gusta Kerry Perry? Pues perdón O sea Si me gustan los invasores Pero te gusta Kerry Perry O de repente Me ven una Coldplay O sea Me gusta Ramón Ayala Pero también me gusta Coldplay O sea Sí, soy mareadito Sí, yo también Pero soy más Un poquito Un poquito Pero soy más de Música regional Yo también Más mexicano Muy atraída siempre Con mi cultura Ah, ya está Excelente, excelente Annalie Te agradezco muchísimo Que hayas tomado Tu tiempo Para estar aquí Con nosotros En el podcast Espero que no sea La última vez Que se repita después Sí Este Y pues ya lo dijimos Va a ser la novia Del mundial dos mil veintiséis Annalie Ah, ya dijeron Ya Nuestra parte ¿Quién más lo apoya? ¿Quién más lo apoya? Sí, va De nuestra parte Te vamos a candidatear Para que sea la novia Vamos a hacer mucha republicidad Vamos a darle a Annalie Que sea la novia Y así Así que pues te agradezco Que hayas tomado el tiempo De estar aquí Y pues Pues tus redes sociales No falta el El que No saben ni quién eres Que lo canes sacar De una cueva En un cerro No sé Así que ¿Quién es Annalie? Bueno, sigan las redes sociales ¿Cuáles son tus redes? Sí, para que me sigan En redes sociales Las tengo Es fácil Casi todas son igualitas Annalie Pues A-N-A-L-Y Guión bajo Bazán Que es mi apellido En Instagram Y en TikTok Es lo mismo En Facebook También Annalie Bazán Solo que oficial Ok Y no tiene Twitter No que hagan como yo Que pensé que no era Twitter Dije Ah, qué raro Todo lo demás Es fake Ya sé Ya está Ahí para que sigan Annalie en todas sus redes sociales Y a nosotros Nos pueden seguir En Twitter En Twitter Estamos como Arroba Somos la Mente En Instagram Twitch YouTube Estamos como Arroba Mente Futbolera Estamos también No, ya Nomás estamos ahí En TikTok Estamos como Arroba Mente Futbolera Pod Y recuerda Si te gustó este video Llegas hasta esta parte del video Te agradezco muchísimo Dale like Comenta Comparte en todas sus redes sociales Que en Facebook Que en Twitter Que en las redes En las historias de Instagram En Snapchat En Radio Donde tú quieras Comparte Este episodio En los grupos de WhatsApp Que hay muchos grupos de WhatsApp De fútbol Ahí comparte también este video Y si conoces a Americanis Comparte este video Les va a gustar este episodio Les va a encantar Así que Gracias a la gente Que nos estuvo viendo Y nos sintonizamos Nos vemos Nos escuchamos La próxima semana O en el próximo episodio De este su podcast Que se llama Mente Futbolera Vamos a ver Woo